Voy a filmar las uvallas que están en maceta y plantada, que tienen flores actualmente. Esta, yo supongo que es una Eugenia piriformis, porque cuando las hojas terminan de crecer son más largas y la flor es más grande que la otra uvalla. Esta también supongo que es piriformis, está mezclada con un montón de plantas, aunque las flores de esta son más grandes que las de esta, un poquito más. Esta supongo que es otra piriformis, pero ahora van a ver la diferencia. Esta de acá para mí es una Lutes sense, porque produce hojas rojas, las nuevas hojas, al igual que esta que son hojas rojas al nacer, porque son hojas más chicas, más amontonadas, y la flor es más chica, aparte el porte de la planta es más chico, ¿no? Esta pienso que es Lutes sense. Creo que la que está plantada en el jardín debe ser o una Lutes sense o debe ser un híbrido entre la Lutes sense y la piriformis. No me queda claro, pero las flores no son tan pequeñas como estas de acá. Estas sí son pequeñas, voy a tratar de hacer un híbrido, para que vean. Estas son las flores de la Lutes sense, desde mi punto de vista. Y estas son las flores de la Piriformis, según lo que creo yo, ¿no? Fíjense que las hojas son más grandes también. Esta es la Piriformis. Y esta para mí es la Lutes sense. Al igual que esta, que supongo que es Lutes sense. El aroma es espectacular. Es uno de los mejores perfumes que yo conozco. Bueno, nada más. Esa es la Uvalla plantada, debe tener 3 metros de altura actualmente. Y está entre otros árboles.